¡Ajajaja! 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 ¡Ajajajaja! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Ah! 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 ¡Estoy encantado! Ya no siento indigestión. Con sal de uvas picot, me siento... aliviado. Naturalmente. Porque la sal de uvas picot siempre responde. Sal de uvas picot se disuelve al instante. Vea su acción efervescente y sienta su refrescante burbujear. La sal de uvas picot alivia el exceso de acidez y ayuda a la digestión. Tome sal de uvas picot y ría feliz. Estoy encantado. Ya no siento indigestión. Con sal de uvas picot me siento aliviado.